¡Suscríbete al canal! Ya ven que ella es la reina Mirra Y ya ven que cuando ella despierta Aparece un enemigo muy pegado a la pantalla Que abre también los ojos Viendo este video de la muerte de Min Es la secuencia completada Para traerles algunos recuerdos muy bonitos De una vez que lo jugamos Quiero que le pongan mucha atención Por favor El video dura dos minutitos por ahí Y la secuencia completa como les comento Quiero que le chequen la cara A Rampa O sea cuando vuelte a ver a A Rampa Si quiere un momentito más Lo vamos a checar Y después Vamos a hacer la comparación En el minuto Con 10 segundos Cuando abre los ojos ¿Verdad? Cuando están en las pesadillas de Kate Y díganos ustedes ¿Qué les parece? O sea El acercamiento que se pone así En la pantalla que se pega Con la cara de este Ram Que vamos a ver aquí Aquí está el malvadote del Ram ¿Verdad? Súper alto Y más que nada Súper fuerte ¿No? Aquí están intentando defenderse Y pues lo quita con una facilidad Una sencilleza Y pues lo elimina ¿No? En un tronar de dedos Pero a mí lo que me Lo que me lleva Me da mucho la atención Es la cara del Ram O sea No sé O sea Ahorita le hacen así Un pequeño acercamiento Chequen Chequen el rostro de Ram Y voy ahorita Al minuto 10 ¿Verdad? En las pesadillas de Kate Vamos a checar Miren Vealo Ok Ahí fue así Como que un acercamiento Y se me hace que ese acercamiento Pues nos ayuda Un poquito ¿Verdad? Con lo que pasa En las pesadillas de Kate Bueno aquí vamos a dejar que termine el video ¿Verdad? De la parte de Emil Y vamos a permitir que empiece Las pesadillas de Kate En el video de las pesadillas de Kate Más o menos al minuto y 10 segundos Es cuando le ponen el acercamiento O cuando ponen la cara Del nuevo enemigo Del nuevo jefe O ¿Verdad? Lo que nosotros suponemos Que va a ser el nuevo jefe Aquí empieza ¿Verdad? Ya checando bien el video Ya con Este Con close caption ¿Verdad? Con los subtítulos en inglés Bueno pues Kate empieza a decir Que pues que está teniendo Muchas pesadillas Que quiere que se salgan De su cabeza Y su mamá lo que le dice No, no, no es que se una Yo pensé que le dice No, dice que la suelte Dice que me Dice suéltame Entonces no sé Como que a lo mejor Ella sigue viva ¿Verdad? O sea como que van a entender Como que ella sigue viva Pero aquí miren Al minuto con 10 Vamos a checar La cara del enemigo ¿Verdad? Del nuevo enemigo Del nuevo jefe Y no sé Porque a mí me parece Como que son La misma No sé si es el mismo Modelo Si O sea Si es un Locus O algo Pero a mí me parece Como que es la misma Cara de Ram No sé Ahorita chequenla Verán este Cuando pasa así rápidamente Que le ponen la pantalla Así pegada en la cara Del Ram No sé por qué En la cara De este enemigo nuevo No sé por qué Se me figura Como que es la misma Cara del Ram O el modelo Muy similar Al que utilizaron Este en la muerte de Mino Al revés ¿Verdad? Ahí dice suéltame Por favor Y ahí Esa cara No sé por qué Se me figura Que es la misma Del general Ram Bueno hermanos Es un pequeño video Nada más para que chequen Ustedes hagan Saquen sus construcciones En casa Y pues gracias Por haberme puesto atención En este pequeño video Ya saben que ahorita En un ratito Los invito a que Hicemos Valen Y el software Gracias Y hasta pronto hermanos ¡Suscríbete al canal!